Música Desde el pasado 23 de noviembre usted puede consultar e incluso cancelar su marchamo. Este año se habilitaron nuevos lugares de pago, por lo que ahora a nivel nacional se cuenta con 1.900 puntos donde podrá hacer su cancelación. Y es que cada una de estas oficinas le ofrece un valor agregado, con el fin de que usted elija la mejor opción. Por ejemplo en Credecop lanzaron la campaña Marchamo, donde brindan la oportunidad de que usted pueda disfrutar de unas vacaciones. Esta idea de este premio de Marchamos, nace producto de algo diferente. Este premio va a ser un crucero de 7 noches y 8 días. Este sale de Limón y pasa por Caimán y pasa a varios lugares regresando nuevamente a Limón. Para participar es muy sencillo, solamente debe presentarse en las oficinas de Credecop al realizar su cancelación, ya sea en efectivo o con tarjeta. En esa novedad, por cada marchamo que se pague, en efectivo se estará dando un cupón donde la gente está participando de ese premio y los que paguen con tarjetas de crédito de Credecop estarán obteniendo dos cupones para participar de este extraordinario sorredo. Y si tiene algún inconveniente para viajar y resulta ganador, no se preocupe, ya que en esta ocasión usted puede entregar su premio a otra persona. Una particularidad es que el premio puede ser endosable, si la persona no pudiera viajar en la fecha determinada, podría endosarlo, pero no podría cambiar la fecha. En Credecop apuestan por hacer cosas novedosas, así que si desea participar acérquese de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde que debe cancelar su marchamo a más tardar el 31 de diciembre, para evitar el pago de la multa por 54 mil colones e incluso el retiro de las placas del vehículo. Recuerde que debe cancelar su marchamo a la multa por 54 mil colones y incluso el retiro de las placas del vehículo.